Ahorita tenemos al cometa a la vista. Lo estamos enfocando. Ahí está el cometa. Vamos a ponerle unos 8 segundos de exposición. Y vamos a ponerle un ISO de 1600. A ver qué pasa. Y tomamos la foto. Tenemos un poco de nubes. Pero hay que aprovechar el momento. Porque está increíble. Ahí vamos teniendo el cometa. Ahí está el cometa. Esta vez lo estamos haciendo con el telescopio. Perfecto. Vamos a ponerle un poco de aumento. A ver qué pasa. Vamos de nuevo. Posibilidad de que el clima mejore más. Ahí vamos sacando el cometa nuevamente. Me gustaría como que quede más arriba. Sin embargo el cometa veo que no es factible. Ponerle aumento. La belleza a él queda más que todo. Vamos a ver ahí. Este fue el campo posible. Fotografiamos el cometa. Ahí está el cometa. Nuevamente. Vamos a ver si la aplicación me permite subirlo. Vamos a ver. Desconecto el sistema. Pero lo vamos a conectar rápidamente. Ok. Perfecto. Vamos a conectarlo nuevamente. Ok. Gracias por ver el video.